Hola, ¿qué tal? Soy Juanes. Estamos aquí en el set para grabar gotas de agua dulce, así que síganme. Este video es sobre fotografía, mucha agua, una mujer muy caliente, y Juanes, que saca su camino a través de la magia de la fotografía. La seducción a la agua, y fotos. Básicamente, imagina que Juanes es una fotografía viviente que se desarrolla durante el video. Bueno, en este momento hemos terminado la primera toma del video. Estaba sentado en un sofá, tocando la canción con la guitarra, muy distraído. Parece que está pasando alguien por la ventana, y está tomando fotos por hablar. Y esa es la persona que más tarde veo. Es lo que yo siento por ti. Es lo que yo siento por ti. Es lo que yo siento por ti. We shot an awesome performance of Juanes in his after-hours lounge, which is very slick. We shot him through rain windows, which looks great. And we dumped a bucket of water on his head. Ok, here we go, camera speed, and action! Dumping! Oh, man! Oh, man! Feels really good! Imagine the main character. She's this beautiful, beautiful girl. She takes a photo of Juanes, and she's developing him in her little watery photo developing dish. And because of that, his performance gets seen through this rippling curtain of water that's going to be refracting and reflecting, and just casting all kinds of really neat, beautiful effects. So we're going to see Juanes inside of thousands of little water droplets. We just finished shooting Juanes, and Juanes himself is done, but we're about halfway through the video. Now we're moving into the sexy scene, where the girl's in the bathtub. Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos... Bueno, ya terminamos la filmación. Hicimos diferentes tomas en diferentes lugares. Este es un video que tiene mucho de post-producción, así que lo que se ve hoy es, digamos, poco. Al final hay que esperar como unos cuatro semanas más, para que los productores, los directores pues tengan tiempo suficiente para hacer todo el poco de producción, que es un largo camino. Pero al final va a estar increíble. Así que espero que les haya gustado. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias.